Amigos de Juegos, Juguetes y Coleccionables, bienvenidos a un unboxing extremo, desde Times Square aquí en Nueva York vamos a hacer el unboxing de esta nueva línea de Meccano que se llama Inceptos, que está muy pero muy padre, vamos a hacerlo en estos momentos, aquí tenemos una mesa, vamos a empezar a abrirlos, donde pues tenemos todas las medidas de juego, de seguridad, que son los diurex, vamos a abrirlo así porque para guardar la caja y verán que contiene todas las piezas necesarias para armar el Meccano, este es el insecto y puede hacerse un juguete grande o pueden hacerse dos insectos pequeños, aquí están las instrucciones para lo que necesitemos y bueno lo primero que tenemos son los tornillos, tenemos las tuercas y las uniones, así como también tenemos tenemos aquí las piezas y lo más importante las herramientas, entonces vamos a comenzar por abrir la herramienta un poco, un poco duro vamos a empezar a sacar esto, vamos a empezar a sacar esto, vamos a empezar a sacar esto, ahora todas aquí en el piso, todas aquí, si, tenemos nuestras herramientas primero que nada y las piezas, lo demás vamos a necesitar tornillos y suertes entonces rápidamente vamos a seguir las instrucciones para agarrar los diseños como deben ser básicamente lo que vamos a hacer es tomar una de estas junto con una de estas en esta posición le vamos a poner un tornillo acabo yo equivocando la pieza no es esta, es esta tornillo con una tuerca no es esta, es esta, es esta ahí vamos estamos poniendo los últimos arreglos a nuestra avispa a nuestro insecto de construcción mecano que queda más o menos de esta manera aquí están sus alitas que son funcionales su cola aquí son patitas donde recolecta aquí tenemos nuestro mecano hecho insecto este nos quedaron algunas piezas porque este tiene la funcionalidad de que con algunas piezas puedes hacer unas cosas y las otras amarillas puedes hacer dos insectos de la misma caja pero esta es la presentación con las dos cosas juntas este fue un unboxing más un unboxing extremo desde Times Square en juegos, juguetes y coleccionables y y y y y y